Aleluya Sin ti yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Al no llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Vanidad y vanidades Todo es vanidad debajo del sol Vanidad y vanidades Aquí no hay nada que buscar Sin ti yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí Sería triste para mí Sin ti, la vida se me va Sin ti, la vida se me va